Hola, y bienvenidos a un episodio de Hercuriales. ¿Y dónde estamos hoy, Ale? Como os podéis imaginar, estamos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Estamos haciendo la ruta a los miradores. Estamos en el mirador de los aviones, que da la pista, y luego nos vamos a ver el mirador del picón del cura, que está en paracuellos. Ahí vamos con nuestra ruta aeronáutica. Pues el mirador de aviones es ese montículo de allá, que se ve allá arriba, al final del camino. Para allá vamos. Vamos subiendo por el camino hacia el mirador. Exacto, que es el montículo ese que se ve un poquito a la derecha. Miren cómo se nota la primavera ya. Miren qué flores tan bonitas, estas flores moradas. Ahí vemos a Ale con todos sus artilugios cinematográficos. Hace un día espectacular, ¿verdad? Y se notan los 30 grados. Aquí tenemos una panorámica del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, para que ellos dejaramos. Una de las cosas que me gusta de Madrid, sus vistas, su paisaje, es que está todo muy despejado. La naturaleza no lo cubre todo. Entonces, como podemos ver aquí en las imágenes, pues ves el aeropuerto, los aviones sin obstáculos. Yo no soy experto en aviones, pero me he informado un poquito y la mayoría de los aviones que estamos viendo son Airbus. Son Airbus A320, ¿vale? Que es un avión comercial de fuselaje estrecho, o sea que no tiene muchas sillas en paralelo, y está pensado para vuelos de corta media distancia, entre 5.000 kilómetros y 6.000 kilómetros, con una capacidad de 150 personas. Este modelo, por lo que he leído, es el que se ha convertido en uno de los más vendidos. Y efectivamente, a juzgar por lo que yo veo y pienso que son Airbus A320, es de los que más se aterrizan en Madrid. Desde el parque del Picón del Cura, miramos hacia el aeropuerto. Es un mirador privilegiado y seguramente poco conocido, que más allá de las zonas industriales o del inmenso aeropuerto, también nos ofrece magníficas vistas sobre el perfil, el skyline de Madrid. Esta zona verde está muy concurrida por los lugareños, pero también por aquellos que, como nosotros, vienen a buscar imágenes impactantes de los anocheceres madrileños con el aeropuerto delante. El aeropuerto Adolfo Suárez, ubicado en la población de Barajas de la Comunidad de Madrid, es el octavo aeropuerto más transitado del mundo en cuanto a su capacidad programada para vuelos internacionales. Está situado a 12 kilómetros de Madrid capital y fue el primer aeropuerto español para tráfico de pasajeros, carga aérea y operaciones, con 40 millones de pasajeros al año. Y junto al aeropuerto de Barcelona del Prat, está dentro del top 10 europeo de aeropuertos con mayor tráfico aéreo. Estamos pensando, Gertú, ¿nos vamos a Barcelona a observar avión, a buscar miradores en Barcelona? A ver, vamos a irnos en un avión a Barcelona y vemos qué hay por allí. Vamos a ver qué hay ahí, ¿vale? Muy bien. Antes de colocársela a los niños o a otras personas que necesiten ayudar. ¿Qué hay ahí? 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 Gracias por ver el video 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 Bueno mi amor, has visto la hora, se nos acaba el tiempo Hemos de volver a Madrid que tenemos el vuelo ahora Bueno chicos, nos vemos en Madrid Nos vemos en Madrid Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aquí en el aeropuerto de Barajas En la terminal T4 Gracias por ver el video Ven que grande y bella y preciosa el techo Me encanta Y la que acabamos de aterrizar Me gusta el techo Y de vuelta a Madrid Y de vuelta a Madrid Despedimos este episodio aeronáutico Y si te ha gustado Dale like y suscríbete Check the mic y suscríbete Check the mic and make sure it sound right Boys ¡Gracias por ver!